Es difícil entender cuando todo iba tan bien, cuando ves que tanta vida va pagándose. No lo quieres admitir, te da miedo descubrir que te quede el horizonte de un camino gris. Sin consideración, sin una explicación, me dices que lo nuestro simplemente terminó. No hay más para aquí, no es mejor dejarlo así, no quiero más promesas que jamás podrás cumplir. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo y que perderte me lastima el corazón. Después de todo sigo ahogándote, es tan difícil olvidar. ¿Dónde queda tanto amor, la ternura y la pasión? Tantos sueños compartidos dentro de un adiós. ¿Cómo voy a estar sin ti? ¿Cómo voy a conseguir reconfigurar mi vida y dejar de ti? Sin consideración, sin una explicación, me dices que lo nuestro simplemente terminó. No, no vuelvas por aquí, mejor dejarlo así, no quiero más promesas que jamás podrás cumplir. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo, que perderte me lastima el corazón. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano, que tan solo ha sido un huevo de ficción. No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido en vano.